Jardín de los Watts, árboles frutales, condiciones ideales, sabor glorioso. Sí, oh sí, que naranjo amanezca de buen humor. Buen humor, buen sabor, primer riego del día. Silenciador, fundamental, apagar al perro del vecino. Y a ese oso, y a ese avión con destino a Cancún y Cala Panamá. En el Jardín de los Watts, reposan los árboles que inspiran el inigualable sabor de los Watts. Dan ganas de Watts.